El 2020 fue un año muy duro para el sector transporte de carga regional, según el balance que hacen dirigentes del sector. Este año ya nos vimos frente a la pandemia del COVID, contra las limitaciones que dio los diferentes gobiernos por el tema del Ministerio de Salud por la pandemia, y aparte de eso los mismos huracanes que se acaban de dar, hemos hecho el resumen y podemos decir que hemos trabajado al 50%. Producto del 50%, hubieron ya algunos empresarios que ya dejaron de ser transportistas porque evidentemente no se pudieron sostener con las dos crisis. Lamentamos esta situación, creemos que hay algunos empresarios que todavía están trabajando a un 60-70%, sin embargo hay otros que están trabajando con el 50% y normalmente nosotros lo que podemos decir con franqueza es que este año, la ganancia para nosotros es la salud. Al menos algunos logramos sobrevivir porque estamos trabajando, pero no en las dimensiones que deberíamos de estar, pero sí hay algunos que ya no pudieron sostenerse. De cara al 2021, los transportistas fijan sus esperanzas en una estabilización de la actividad comercial de mercancías. Bueno, nosotros esperamos como todo sector, que no tenemos que ver nada con los temas políticos, que vamos a crecer un poco más. No esperamos regresar siempre atrás, al menos esperamos que en este año 2021, que se mueva mejor la economía, no tener crisis de ese tipo, y posiblemente cerrar, pues si Dios quiere, con un 70 o un 80% de lo que nosotros estábamos trabajando en los últimos 10 años. Ya que eso es lo que nosotros queremos y aspiramos tener para que las empresas, aunque no llegamos hoy a una meta satisfactoria para todos, pero por lo menos las empresas puedan crecer un poco, se puedan mantener y ir buscando cómo salir del impasse económico que nos ha dejado, las situaciones difíciles de los huracanes, la pandemia y otras cosas que se han visto alrededor, no solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Marcos Medina, Noticias 12.